Desde Goya no hubo un pintor español con mayor proyección internacional que la que alcanzó Mariano Fortuny en su corta trayectoria. Dentro de una generación de pintores extraordinarios que elevaron el arte español del XIX a la máxima potencia, Fortuny capitaneó una absoluta renovación de las artes plásticas que marcó no sólo a sus más allegados, sino a toda una generación de pintores europeos. En la capital italiana, Fortuny desarrolló una parte fundamental de su trayectoria que marcaría profundamente su personalidad y su proyección artística. En este caso, la obra que os presentamos refleja la vital importancia que sus estancias en Roma tuvieron en el desarrollo de su personalidad y su proyección artística. De hecho, durante su segunda estancia en Roma serán frecuentes en la producción de Fortuny las obras protagonizadas por figuras vestidas con trajes populares italianos o indumentarias medievales, como este mandolinero al que da luz en un alarde de virtuosismo técnico. Sus obras representan definitivamente un ejercicio de pintura pura en cuya técnica y visión confluyen épocas presentes, pasadas y futuras. A pesar de su prematura muerte, Fortuny gozó de un gran prestigio entre los coleccionistas y los marchantes internacionales que lo convirtieron en todo un mito, cuya verdadera dimensión artística se truncó demasiado pronto.